Nuestra propuesta de trabajo como institución es justamente hacer la vinculación para que cada vez más niños con discapacidad visual puedan tener acceso. Tratamos de brindarles la mayor parte de las herramientas para que se puedan desenvolver de forma múltiple. No sólo con las herramientas comunes que vemos en el día a día, que puede ser un libro, un lápiz o un papel, sino además brindarles herramientas tecnológicas, brindarles braille, brindarles otras herramientas y dispositivos tecnológicos que faciliten el acceder a la información de forma superior. Es la primera vez que hice un examen en línea. Saber que entré fue como de ¡ah, sí quedé, qué bonito! Pues no sé, valió la pena todo el esfuerzo que en todo ese tiempo de estudios, de preparación. Acabo de entrar a la universidad en la carrera de Derecho. Pues yo tengo ceguera total a causa de un tumor que me extirparon a los 13 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!